Esta es una conexión informativa Swing TV, donde quiera que estés. Una comisión del gobierno presidida por el vicepresidente ejecutivo de la república, Jorge Arreaza, se presentó en el puerto de La Guaira para confirmar la llegada de diversos artículos navideños propios de la época de Sembrín. Informó que ya han ingresado 300 contenedores a este puerto, con diversos artículos como aceitunas, frutos secos, bicicletas, triciclos, carros para niños, juguetes y electrodomésticos. Se llevó a cabo una reunión entre los ministros que conforman la vicepresidencia del área económica y la vicepresidencia de la seguridad y soberanía alimentaria, con el propósito de tomar acciones de momento oportuno que garanticen el abastecimiento de las mercancías navideñas. El superintendente nacional, aduanero y tributario, José David Cabello Rondón, aseguró que se puso en marcha un operativo especial en todas las aduanas del país, para agilizar la nacionalización de los distintos rubros y garantizar que los productos navideños lleguen al pueblo a precios justos. Esté pendiente de nuestra próxima conexión informativa Swing TV, donde quiera que estés. Swing TV